Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, en este caso volvemos a la casa de perfumería Le Atelier, en este caso vamos a descubrir The Queen, ya anteriormente reseñamos dos de sus botellas de perfume en el que desde luego encontramos una personalidad preciosa en cada perfume femenino, en esta casa de perfumería nicho dividen en dos grupos lógicamente sus perfumes, una colección femenina y una colección masculina, están así pensados sobre todo para captar el carácter de cada mujer o el carácter masculino en cada una de sus esencias, de este modo desde luego pues encontraremos perfumes que nos hablen directos al alma, que nos gusten muchísimo y otros que no se adecúen a nosotros, por eso es importante probarlos y descubrirlos, yo cuando me traje los dos perfumes también pedí lo que son los de descubrimiento que los vais a encontrar en su página web en este formato, de acuerdo, mirad que los viales son de 3 mililitros lo suficientemente grandes como para probarlos y descubrirlos muy bien, abajo en la cajita de información os voy a dejar también un enlace a su página web y un código descuento para aquellos que quieran seguir descubriendo sus fragancias, así que para esos apasionados de los aromas, ahí abajo os lo dejo, bueno ya me he puesto un poquito de este perfume aquí, The Queen, voy a leeros las notas y os lo cuento, The Queen es un perfume del año 2020 de la familia oriental floral, con notas de salida de frambuesa, limón y flor de naranja, de azahar de naranjo, notas de corazón, jazmín, sándalo y violetas y notas de fondo miel, vainilla y chocolate o de parfum con una duración en torno a las 8 o 9 horas con una intensidad media y luego va bajando a media suave, este perfume tengo que deciros que es mi favorito de la colección femenina, cuando me llegaron las muestras puse todos los papelitos y fui captando la esencia de cada uno y este fue el que me dijo wow que bien huele, para empezar ya sale con un tono dulce donde la frambuesa ya empieza a jugar fresca con los toquecitos tanto de cítricos como de flores blancas, en ese momento es una frambuesa dulce jugosa con esos tonos florales y frescos que sienta fabulosamente bien, pero sí que es cierto que cuando te lo pones en la piel ese juego de frambuesa se nos va a evaporar la parte más fresca tanto de las flores como de los cítricos y nos vamos a quedar en la piel en la piel con una frambuesa que recae sobre otro conjunto de flores pero flores endulzadas, tenemos ese juego dulce de la violeta y el jazmín casi como si fueran flores de caramelos de violetas que se venden en madrid que tienen ese toquecito dulce, la vainilla empieza a darle jugosidad frescor no frescor sino ese dulzor especial que tiene la vainilla a los toques de la frambuesa y el chocolate es la parte oscura que se queda en el fondo de la piel casi al principio lo percibes como un tono de ámbar dulce como si fuera un cacao oscuro que está esperando a que pase el tiempo para que la frambuesa recaiga al principio desde luego sientes un perfume frutal fresco y dulce no es excesivamente dulce en el inicio o será yo que soy de por sí muy empalagosa y me gustan los perfumes dulces pero luego cómo va evolucionando el perfume es muy interesante probablemente en el principio pues sientes como si fuera un perfume más de los muchos perfumes que hemos probado con frambuesa que en el año en estos años pasados hemos probado muchos perfumes con frambuesa lo interesante es cómo evoluciona jugando con ese toque de flor porque de flores blancas pasamos a esa ese aroma tan especial de las violetas donde esos toques florales y la fruta de la frambuesa terminan jugando rodeados de tono de miel vainilla y chocolate y entonces de ser un perfume más de los aromas de frambuesa que hemos probado que son muy agradables que son muy bonitos pero ya eran conocidos vamos evolucionando y pasando a ese juego de notas especiales que es lo que le va a dar la personalidad y ese punto especial a este perfume será porque es goloso será porque es bonito fresco divertido realmente resulta termina resultando me mi favorito de la colección femenina es completamente delicioso y dulce ese fondo sobre todo muy dulce es un perfume unisex no desde luego pero de principio a fin es un perfume que jugando con los tonos florales los tonos dulces las frutas desde luego es un perfume muy femenino es un perfume completamente juvenil o sea de este tipo de perfumes que los puede llevar cualquier persona de casa desde la chica más joven a la señora más adulta que lo va a llevar alegremente siempre que le gusten las tonalidades que tiene por supuesto también creo que es un perfume más apetecible para primavera verano simplemente también porque tiene su punto de frescor sus toquecitos dulces creo que viene muy bien primavera verano e incluso esa salida frutal fresca va a ser un perfume también muy agradable en pleno verano muy apetecible además es que esas frutitas esta frutita fresca te anima mucho en esos días de primavera de verano que ya empieza a salir el sol y quiere salir con él particularidades no no tiene tengo que decir que incluso dentro de esta marca de perfumería nicho y de la colección que ha creado no tiene perfumes extravagantes no hay perfumes raros realmente todos los perfumes que he probado prácticamente dependen del gusto personal de cada persona pero son todos perfumes que no tienen excesivamente particularidades no estamos hablando de experiencias olfativas que son más difíciles de llevar no estamos hablando de perfumes que son completamente llevables por las personas que los eligen pero claro siempre dentro de esa personalidad aquí estamos hablando de que por ejemplo te tienen que gustar los perfumes tanto dulces como frutales en una combinación que es desde luego muy bonita en este caso así bueno amores este es uno de mis favoritos pero pronto te seguiré contando el resto de perfumes de esta colección que como te digo sí que es cierto que no tienen particularidades raras ni rarezas ni cosas ni que los hagan difíciles de llevar y lo chulo que tiene que seguir descubriendo los tanto así la línea femenina como la masculina las otras reseñas de estos perfumes te las voy a dejar por aquí colgando para que puedas seguir descubriendo y abajo te dejo en la cajita de información el enlace a la página web espero que esta reseña te haya gustado y te haya sido utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós